Steven Grisales y Julio César Yepes son dos de los muchos guarneños que el domingo 15 de noviembre a partir de las 11 de la mañana mostrará en la palaca del río de la unidad deportiva de nuestro municipio todo su talento en el primer festival Stun y Caraudio Guarne 2015. Allí se podrá observar de forma gratuita piruetas y maniobras como estas. La razón que me motiva a practicar este deporte es la adrenalina que se siente y me gusta pues como se ve pues no sé cuando uno picas se siente una adrenalina pues que uno no se explica pero uno se siente muy bien. Me parece pues que estaba haciendo falta en el pueblo porque es que no había donde practicar y uno siempre por ahí en la calle le echaban la policía a uno. Entonces ya una parte así ya puede uno venir a hacerlo de uno tranquilo y ya no está uno molestando a nadie y nadie lo está molestando a uno. Me gusta mucho porque la adrenalina lo que se siente y las ideas de río negro de los piques que hacen allá. Este evento se da por el empuje de Vladimir Aponte Don Blancho con la ayuda de varias autoridades locales y el patrocinio de por lo menos 15 entidades que quisieron aportar para sacar adelante una actividad costosa y poco vista en Guarne y para apoyar el talento acrobático y a los artistas locales. Tendrá la participación de los deportistas locales del deporte a motor como es los piques conocidos aquí en el municipio. Más o menos tenemos unos 15 participantes locales. En el festival habrán categorías del Stun o lo que se conoce como piques, las cuales son Enduro Expertos, Sport Expertos y Promocional Guarneños. En cuanto al Car Audio contará con la modalidad local Open Show. Se espera de 20 a 30 participantes en cada categoría y la masiva asistencia de la comunidad. Los guarneños promocional es gratis. Enduro Expertos y Sport Expertos sí tendrán un costo de 20 mil pesos la inscripción, lo cual será entregado en los premios. Nos los estamos esperando a todos los guarneños, niños, a los niños, a los adolescentes. Este es un espacio para la juventud, un espacio para el pueblo. Vamos a tener de artistas locales, Juancho DJ, Ayala La Sensación y Cuervo, Maluma de Yo Me Llamo, es un joven que participó en el programa Yo Me Llamo y imita muy bien a Maluma, va a estar ese día con nosotros. De Roche, un grupo de rap urbano también aquí del municipio. Todos los de artistas vamos a promover la gente del municipio, eso es lo que queremos.